¡Suscríbete al canal! La mentira ha ganado, tus principios has perdido Pasa hostias por la vida, salpicando a quien se rima Y si cruzas las tabacas, no tienes nada que perder No te quedan ya más balas, el momento ya ha llegado En tu mente los recuerdos, apuntan a tu final Salve que no vale nada, y que nadie va a pagar Tu derrota es la victoria, siempre grita libertad ¡Por la calle! Dice que voy, sin control Acápame si puedes, pasos sin llamar Soy una bomba, a punto de estallar Sin control ¡Control! 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 ¡Yeah! Por la noche, y en el bar, sin control Abasate si puedes, pasos sin llamar Soy una bomba, a punto de estallar, y control, 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 control.